Bienvenidos a Paco Delo. ¿Cómo están? Yo no sé. Yo estoy bien, pero ella está loca. Ya, vea. Yo no soy loca, soy graciosa. Ay, ¿qué quieres comer? Una hamburguesa. ¿Algo más? Con un pez caliente y una ensalada. ¿Y usted, chica loca? Mmm, no tengo mucho hambre. Pero tres hamburguesas, una pizza y una ensalada con un mixer de coco. Ay, eso es mucho. Comida. ¿Este es tu orden? Sí, eso es todo. Y un apaso de agua, por favor. ¿Algo más? Sí.